En la clase de hoy nos vamos a referir a la administración pública como objeto de estudio del derecho administrativo, pero no a la administración pública tradicional, clásica, la administración pública de las potestades, la administración pública de la exorbitancia, sino a la administración pública que se rige por el principio de buena administración, enmarcada en modelos de gobierno abierto y de gobierno electrónico con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y vamos a ver también diversas experiencias, sobre todo en los tiempos que hoy corren, de utilización de inteligencia artificial para la solución de los problemas sociales. Cuando nosotros nos referimos a políticas públicas, evidentemente estamos hablando de la concertación de consenso entre diferentes actores, actores que pueden ser públicos o privados y que de alguna manera fijan cuáles son los problemas más acuciantes, en qué tiempo se va a plantear la solución o diversas soluciones, diversos abordajes a las soluciones de estos problemas y con qué recursos se van a afrontar las mismas. Para ello la política pública debe obedecer a una serie de valores, el valor utilidad, el valor mensurabilidad y por supuesto el control. Cuando nos referimos al valor utilidad, fundamentalmente estamos haciendo eje en los problemas que hay que atender y en los recursos que tenemos para atender a esos problemas. Evidentemente siempre los recursos son escasos y los problemas son muchos y por eso la utilidad de la política pública va a establecer cuáles son las prioridades, en qué tiempo y con qué recurso vamos a atender los problemas en un momento determinado. Cuando nos referimos a la mensurabilidad, todo lo que no es medible no podemos saber si es eficaz, si en definitiva va a poder cumplir con los objetivos que se ha propuesto. Y en materia de mensurabilidad de políticas públicas es importante la utilización de las herramientas que derivan de la planificación y gestión estratégicas en la solución de los problemas públicos. Por su parte el control no es el control clásico o tradicional que tiene que ver por ejemplo con el control interno y externo de la administración o con los controles que pueden derivar de otros órganos del Estado, sino de un control que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con la participación ciudadana y que en definitiva está delineando una forma innovadora de la estructuración y del funcionamiento de la administración pública. Cuando nosotros nos referimos al principio de buena administración, nos estamos refiriendo a un derecho fundamental, tal es así que así está destacado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y como dice el jurista Jaime Arana Rodríguez Muñoz, este derecho fundamental trae consigo un replanteamiento del derecho administrativo en su conjunto. Ahora, desde la centralidad del ciudadano y desde su participación activa en la conformación de lo que es el interés general, el derecho administrativo y sus principales categorías deben ser nuevamente formulados, puesto que ahora la relevancia de los derechos fundamentales de las personas sugieren nuevas formas de comprender el sistema del derecho administrativo en su conjunto. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha dicho en numerosos antecedentes que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable. Hablamos de los modelos en este nuevo concepto de administración pública o en este necesario y adecuado concepto de redefinición de la administración pública, hablamos del modelo del gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? Es una forma de hacer funcionar el Estado, es un proceso de transformación que promueve fundamentalmente la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración como principios de diseño para una gestión pública innovadora. Argentina participa en la Alianza de Gobierno Abierto desde el año 2013 y además, a partir del año 2017, siguiendo un esquema de modernización, lanzó el tercer plan de acción de gobierno abierto que inauguró allá por el mes de julio de 2017 y que incluye este plan 44 compromisos que abordan los tres órganos de poder, entes descentralizados, empresas del Estado y que involucra también a 11 provincias. También en el ámbito nacional, el Congreso sancionó la Ley 27.275 sobre derecho de acceso a la información pública tendiente al ejercicio efectivo de este derecho, a la participación ciudadana y a la transparencia en la gestión pública. Y en el marco del tercer plan nacional de gobierno abierto que veníamos refiriendo, el Senado publicó en formato abierto versiones taquigráficas y algunos documentos legislativos, cosa que también venía haciendo la Cámara de Diputados. Todavía existen algunos desafíos en esta materia, atento a que ambas Cámaras aún hay datos que sigue manejando en forma cerrada como los que tienen que ver con los salarios de los legisladores y el resto del personal del Congreso y los gastos referidos a viáticos y a contrataciones públicas. Nuestra Corte Nacional ha dicho en materia de gobierno abierto que la iniciativa de este modelo se enmarca en una política de Estado sostenida por el Superior Tribunal que apunta a alentar la participación ciudadana en la Administración de Justicia a través de la utilización de Internet, promover la transparencia de los actos de gobierno e intensificar el trabajo que viene llevando adelante el Tribunal en materia de difusión y acceso a la información, a la vez que se ponen a disposición de los ciudadanos las herramientas digitales adecuadas para que estos puedan hacer llegar sus consultas, sugerencias, opiniones a las diferentes áreas involucradas en la prestación del servicio de justicia. Hoy más que nunca la utilización de estos modelos de gobierno electrónico y de gobierno abierto como su paso presente son esenciales cuando la población y todos los operadores judiciales están imposibilitados de ejercer sus funciones por vía presencial. Y el gobierno electrónico puede ser definido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas o el ejercicio de la actividad administrativa de los poderes del Estado, combinando cambios organizativos y nuevas aptitudes con el fin de mejorar la prestación de los servicios y los procesos democráticos en apoyo a las políticas públicas que se encuentran diseñadas. La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto establece que las expresiones gobierno electrónico y administración electrónicas son sinónimos, ambas consideradas como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los órganos de los poderes del Estado para orientar la eficacia y eficiencia en la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. El impacto de las nuevas tecnologías, en particular del gobierno, puede dar lugar a una mayor transparencia que resulta en la reducción de la corrupción administrativa. Evidentemente, la corrupción administrativa, identificada por Transparencia Internacional como un acto que se produce en abuso de la función pública desempeñada a favor de beneficios privados y por el Banco Mundial como el mayor obstáculo al desarrollo social de las comunidades es evidentemente un flagelo que debemos combatir y este modelo de gobierno es una de las herramientas claves para lograr ese cometido. sin las tecnologías que cada día van avanzando más y hay una discusión sobre si aumenta o si disminuye la brecha digital pero es una realidad hoy que está ayudando a cumplir como les refería recién con los principios de eficacia, de transparencia, de participación resultan cada vez más utilizadas y de alguna manera nuestro país no ha quedado al margen de esta utilización. Así la Nación viene trabajando desde hace varios años en el Plan Nacional de Modernización la provincia de Santa Fe adhirió a partir del año 2002 a la Ley Nacional de Firma Digital y ha dictado, ha modificado su decreto de procedimiento administrativo su decreto de trámites administrativos incorporando en uno de los capítulos el expediente electrónico y por su parte la Municipalidad de Rosario lleva adelante su plan de Ciudad Digital. A ello debemos agregarle algo muy importante como herramienta que está de alguna manera desplazando de la actividad diaria de los ciudadanos aquellas tareas más mecánicas para que los funcionarios puedan ocuparse de tareas con mayor valor público en torno a la resolución de problemas. Nos estamos refiriendo puntualmente a la utilización de herramientas de inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es algo nuevo? ¿Es algo novedoso? Por supuesto que no. Ya hace mucho tiempo que hay gente que está pensando si las máquinas pueden pensar como los seres humanos. Es una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Nuestro país de alguna manera ha reconocido la importancia de la utilización de la inteligencia artificial aplicada a procedimientos administrativos y al funcionamiento normal de la administración. Allí lo ha reconocido la exposición de motivos del decreto 733 del año 2018 en donde ha expresado que están dadas las condiciones tecnológicas, jurídicas y administrativas necesarias y suficientes para que la administración abandone el papel y se transforme en una sede digital remota con servicios de acceso permanente y global a sus trámites en forma digital, completa, simple, automática e instantánea con el objeto de construir un gobierno más abierto y colaborativo que se adapte a la vida cada vez más digital y móvil de los ciudadanos de la sociedad de información. Entonces, vamos superando los modelos organizativos de Estado. Desde ese modelo de administración 1.0 que refería a la burocracia beberiana clásica fue pasando a la administración 2.0 con la incorporación de las computadoras personales, la impresora, el fax, luego un avance hacia la administración 3.0 que ya asegura un relacionamiento remoto, simple, automático, ágil e instantáneo con el ciudadano y lo que se está trabajando ahora muy fuertemente es en la burocracia 4.0, la administración 4.0 que implica una burocracia inteligente, un sistema de atención basado en algoritmos y vamos a ver algunas experiencias muy interesantes tanto en nuestro país como en el extranjero. Pero hay una gran discusión ética respecto de la utilización de la inteligencia artificial justamente por lo que hablábamos de la brecha digital. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos deben convertirse en el componente fundamental en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial y los datos, el cual está experimentando un rápido desarrollo. La Declaración de Toronto de 2018 establece principios para la política y la práctica pero para hacerlos efectivos se requieren más protocolos, más guías prácticas de implementación que ayuden a quienes están a cargo de la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial a aplicar principios básicos en su trabajo cotidiano. Amnistía Internacional se encuentra trabajando con ingenieros e investigadores para poder lograr que la inteligencia artificial respete cabalmente los derechos humanos. Como decíamos, innovación no es sinónimo de novedad. Y esto nos enfrenta, igualmente, a resistencias culturales, a resistencias lógicas de personas que están acostumbradas a trabajar de otra manera, incluso a los propios ciudadanos que están acostumbrados o que se sienten más seguros haciendo trámites en forma presencial. Desde el punto de vista metodológico y estratégico, lo esencial en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación es su sostenibilidad para la resolución de los problemas para ir generando confianza pública. Como lo señala la CEPAL, en relación al despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación, la posibilidad de que la región, sobre todo Latinoamérica, pueda avanzar en los próximos años va a depender fundamentalmente de la capacidad de reducir de manera rápida tres tipos de brechas en forma simultánea. La brecha de infraestructura, asociada al acceso y a la calidad de la banda ancha. La brecha de activos complementarios, asociada a las carencias en recursos humanos, gestión empresarial e investigación y desarrollo. Y la brecha institucional, asociada a las debilidades en el diseño de políticas, en la organización de los programas, en la coordinación de los actores claves y en la disponibilidad de los recursos para el acortamiento de la brecha digital. En definitiva, la inteligencia artificial inclusiva se traduce en inteligencia colectiva. ¿Cuáles son las experiencias más importantes que les podemos contar hoy? Bueno, Prometea es una de las más interesantes. Es un proyecto de inteligencia, mejor dicho, un programa de inteligencia artificial que está siendo utilizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del cual se redactan dictámenes, se confecciona, amplio de bases y condiciones, pero fundamentalmente está permanentemente pensando este proyecto en cómo se resuelven rápidamente y a través de la participación de muchos actores, problemas muy importantes en cortos lapsos de tiempo. Otro sistema muy interesante para analizar es el crotchuri, a través del cual, en vez de prestar el servicio de justicia o propone que el servicio de justicia no amende prestarlo por los canales tradicionales, posea algún tipo de intervención por parte de expertos en los temas que deben resolverse. Este sistema de crotchuri está siendo analizado para la elección de testigos para las audiencias en el Reino Unido y también para resolver la libertad de condenados en los Estados Unidos. En Holanda también hay un sistema muy interesante de utilización de un dispositivo que se coloca en los teléfonos celulares de algunos ciudadanos para medir la polución ambiental. También tenemos plataformas interesantes de participación ciudadana a través de los programas Decide Madrid y Decide Barcelona. La Unión Europea, por su parte, ha dicho que Europa debe garantizar que los valores humanos y los derechos fundamentales sean centrales, asegurando que la meta de la tecnología consista en aumentar el nivel de bienestar de los ciudadanos y no disminuirlo, un poco acorde con el principio de progresividad. Por este motivo, la investigación en ciencias sociales e inteligencia artificial, así como en humanidades digitales, debe ser considerada como un vector de carácter transversal en todas las áreas estratégicas incluidas en esta prioridad. Serán necesarias áreas como la ética, la psicología, la filosofía, la lingüística, el derecho, por supuesto, en particular los aspectos legales y regulatorios de la inteligencia artificial, así como también lo serán los sistemas inteligentes que modelicen fenómenos y sistemas sociales. Este tipo de sistemas nos permitirán diseñar estrategias a corto, a mediano y a largo plazo que nos ayuden a planificar y reaccionar ante los fenómenos sociales que se produzcan, fundamentalmente porque sabemos que cualquier cosa puede suceder, en una sociedad con hábitos de consumo y de forma de vidas más cambiantes, así como generar recomendaciones para adoptar las políticas sociales más adecuadas. Por su parte, Estados Unidos también, a pesar de las resistencias al uso de la inteligencia artificial, hoy se viene trabajando en una política de uso de chavos, es decir, de una simulación de charlas a través del sistema como un relacionamiento entre los ciudadanos y el Estado, y además son diversas las administraciones públicas, sobre todo a nivel local, que utilizan la inteligencia artificial para analizar los datos que están a su disposición, por ejemplo, para predecir el riesgo de incendio de edificios o para identificar los locales que serán objeto de inspección, etc. Quiere decir que hoy este es un tema que no solo está instalado, sino que resulta muy, muy necesario y cada vez más para resolver los problemas cada vez más acuciantes que estamos viviendo en estos días.